Hoy queremos compartir una nota que realizamos con el Intendente de San Carlos Centro, Juan José Plasenzo Etio, donde hablamos del avance de las obras del futuro Parque Industrial de San Carlos. Y también la respuesta a las necesidades de nuevas viviendas. A ver. Y visitar San Carlos Centro, me imagino que con motivo de nuestra presencia en los 70 años de Viciñano, también es una oportunidad para poner en valor la responsabilidad de como Intendente, me imagino responder a toda la demanda de muchísimas fuentes de trabajo que elige vivir y quedarse en San Carlos Centro y hay que responder con una gama de servicios, vivienda, son muchas las demandas que tiene esta comunidad. La verdad que sí. Gracias a Dios, hace muy pocos días atrás estuvimos realizando la entrega informal de 27 viviendas que hemos construido con recursos propios del municipio en lo que es el programa municipal de hábitat. Fue la quinta etapa que se llevó a cabo, este programa viene desde la gestión anterior de mi padre, el ingeniero Plasenzo Etio, en donde destinamos recursos propios de nuestra ciudad para la construcción de viviendas, debido a la gran demanda que hay en la cuestión habitacional para tratar de paliar el déficit que tenemos porque durante muchos años, durante los 8 años del 2007 al 2015 en nuestra ciudad no se construyó una sola vivienda y eso ha generado que hoy tengamos esta necesidad de viviendas de muchas familias sancarlinas, pero también este programa tuvo una característica fundamental en esta quinta etapa, que construimos viviendas de un dormitorio destinadas a personas que viven solas y a jubilados, que también sabemos que es un grupo que tiene necesidad de poder contar con su techo propio y bueno, apuntamos a eso, en el sorteo que se hizo de estas 27 viviendas hubo 104 grupos familiares inscriptos para poder participar del sorteo, o sea que imagínense la gran demanda que hay de vivienda y bueno, eso nos llena de compromiso porque siempre dijimos que el hábitat en nuestra gestión iba a ser un pilar fundamental como tantas otras acciones, pero el hábitat fundamentalmente, y bueno, anunciamos la construcción de 22 nuevas viviendas en lo que es la sexta etapa del programa municipal de hábitat, en manzanas que son propiedad del municipio, en calles Estanislao López, Mitre, Entre Ríos y Sarmiento, que eso también nos genera no solamente la expectativa hacia esas familias que saben que en poco tiempo más van a tener la posibilidad de participar en un sorteo, sino del movimiento económico que se genera en la ciudad, no solamente con la compra de materiales que hacen en comercio aquí en nuestra ciudad, sino con la gran cantidad de mano de obra. Nosotros estimamos que para la construcción de esta vivienda entre mano de obra directa e indirecta vamos a estar utilizando alrededor de 120 personas, lo cual genera muchísimo y es algo que a nosotros nos da una satisfacción que en definitiva como hoy representante de nuestra ciudad, como máxima autoridad, tenemos que trabajar para eso. Juan, y también otro gran desafío que veo que va tomando forma poco a poco es el área industrial en el ingreso de esta localidad, que ya vemos que la empresa Leritie, por ejemplo, ya está levantando parte de su infraestructura. Es así, gracias a Dios, esa es otra de las cuestiones y de las acciones que también tomamos como prioritarios porque tenemos la firme voluntad de poder darle forma ya al área industrial y oficial de desarrollo de San Carlos Centro. Después de tantas y tantas tramitaciones muy tediosas ya que han comenzado por el año 2016, a fines del 2019 tuvimos el reconocimiento y de ahí la generación de distintos proyectos y distintas documentaciones que tuvimos que ir presentando para ir dando forma, para poder llevar adelante lo que es la obra de energía eléctrica, para poder dotar no solamente de la red de media tensión, sino del alumbrado público y los equipos de transformaciones aéreos, que va a dotar de energía eléctrica esa área. Son 11 hectáreas y medias, compuestas de 34 unidades, lo cual nos va a generar un importante movimiento porque gracias a Dios ya tenemos muchas empresas de la localidad que están interesadas en poder formar parte del área industrial, lo cual nos genera una satisfacción y un compromiso mucho mayor para poder continuar con estas obras, que vale la pena recalcar. Son todas obras que estamos haciendo con recursos propios. Todas, absolutamente todas las obras con recursos propios, hemos presentado proyectos a nivel provincial y a nivel nacional, hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta, pero para que tengan una idea, la obra de energía eléctrica que estamos llevando adelante es una erogación aproximada de 40 millones de pesos que estamos afrontando con recursos propios, lo cual también nos da una satisfacción muy grande. ¿Y ya está comprometido todo ese espacio? Gran parte sí, gracias a Dios, hemos tenido charlas desde hace un tiempo con muchas empresas de distintos rubros que están muy interesadas algunas con la necesidad de expandirse y de generar un espacio mayor, entonces se instalarían ahí otras para anexar a algunas que ya están teniendo y otras buscan la idea de poder trasladarse como fue en su momento y hablando del caso de Dante Vicignano que fue uno de los primeros de los precursores que, viendo el crecimiento que iban teniendo ellos, compraron terrenos sobre la revera de la Ruta 6 que están prácticamente vecinos a lo que es la eritiera y a la área industrial nuestra, así que cuando tengamos todo eso en marcha va a ser un movimiento muy importante cuando se ingresa a San Carlos Centro.